Hola chicos, ¿qué tal? Cuantísimo tiempo. Yo soy Amanda, para quien no me conozca y para quien se haya olvidado de mí después de 7 meses sin subir vídeo, pero hay noticias buenas, estoy de vuelta y ha sido gracias al anime de A Sign of Afección que me ha hecho volver a tener esa ilusión por volver a subir vídeos a YouTube y aquí estoy. La idea es intentar hacer un tipo de reviews, ¿vale? del anime, porque creo que tengo algo un poquito diferente que aportar y qué decir en todo esto y creo que es la primera vez que me siento con muchas, muchas, muchas ganas de hablar de este tema y es que la gran mayoría de mi familia es sorda, ¿vale? Yo oigo perfectamente, pero sí que es cierto que ayer, viendo el anime en stream que normalmente suelo ver animes una vez por semana con la gente que me sigue en Twitch, ¿vale? Salieron pues muchos temas que me interesaban mucho, mucho comentar y dije, esto no lo puedo dejar aquí en un stream borrado sino que quiero darle un poquito de empuje y subirlo a YouTube y quizás, pues bueno, si hay alguien que sea fan del manga o del anime en este caso que quiera seguirlo y verlo desde un enfoque así un poquito más profundo, pues igual puedo aportar algo así que me hace mucha ilusión intentarlo y por eso estoy. Y para situaros un poquito, para quien no me conozca y para quien me conozca pero no lo sepa, que ya puede ser voy a intentar explicaros un poco pues el contexto, ¿vale? en el que estoy o he estado pues toda mi vida y es que mi familia es sorda pero en concreto mi madre y mi padre, que son pues los más cercanos que tengo también lo son y el hecho de haber estado tantos, tantos años viviendo con ellos, viviendo tantas épocas distintas porque ha cambiado mucho a lo largo de los años, o sea, no tiene nada que ver cómo era hace unos años el tema de pues interactuar con los demás, cómo la gente cuando ellos decían, no, es que no oigo cómo lo recibían o cómo se trataba, cómo se educaba incluso en las escuelas y todo esto, ¿no? a cómo es día de hoy y sobre todo en la época COVID, que eso nos daría para un vídeo entero que eso si os interesa pues me lo decís en los comentarios y ya podremos hablar de cómo se vivió pues han pasado por muchas etapas y todas las he vivido con ellos y creo que pues puedo aportar un poquito ese enfoque diferente que le puedo dar al anime, especialmente yo os voy a, voy a intentar poner un formato así diferente ¿vale? el cual nunca he probado así que como es el primer, bueno voy a subir dos vídeos seguidos ¿vale? porque vi dos capítulos seguidos, voy a intentar probarlo ¿vale? pero os dejo un poco a vuestra elección si os gusta y os interesa este tipo de review, continuadla y continuadla como a vosotros os vaya mejor yo os explico cómo lo solía hacer, normalmente pues solía subir las reacciones de Bleach ¿vale? y lo que hacía era poner la reacción del stream entera ¿vale? aquí en el canal lo que la parte en la que reaccionaba el capítulo lo ponía en negro para que no me saltara el copyright y YouTube me tirara el vídeo, entonces os redirigía a un enlace de Drive que os lo dejaba en la descripción y vosotros pues tranquilamente desde allí lo podéis ver tranquilamente sin anuncios, sin ningún tipo de nada solo con que lo dejéis cargando un poquito pues ya os funcionaba y luego pues volver aquí y dejar comentarios y tal entonces esa era un poco la idea que la verdad es que funcionaba muy bien pero más allá, en este caso no quiero subir las reacciones enteras o sea no quiero que me veáis reaccionar al capítulo ¿vale? sino quiero que me veáis opinar sobre ciertas partes del capítulo sobre ciertas partes del comportamiento entre la prota y el que parece ser el protagonista o el amor que va a ser o el trío amoroso que va a ser que ya creo que se empieza a oler un poco y pues soltar algún tipo de comentarios que puedan aportar un poquito más y dar ese enfoque diferente que decía desde el mundo de una persona suarda ¿vale? además de dar obviamente mi opinión que mi opinión no tiene por qué ser válida sobre todo, sobre todo, sobre todo que no se me olvide nada, después de irles en los comentarios yo no me he leído el manga y la gente con la que lo estoy viendo pues tampoco así que vamos a intentar llevarlo con la mejor emoción posible y luego pues también para aquellas personas que os habéis leído el manga ver un poco cómo lo vivimos a medida que lo vamos leyendo ¿no? porque no tiene nada que ver empezar un primer capítulo de un manga a cuando acabas pues cinco capítulos después o cinco tomos después ¿no? qué es lo que pensabas al inicio y cómo lo pensabas en ese momento y cómo lo piensas ahora ¿no? pues es lo que nos pasa ahora yo seguramente diré opiniones que aquellos que os hayáis leído el manga pues sean contrarias o no sean acertadas pero tenéis que entender que estoy viviéndolo momento a momento ¿vale? entonces creo que esa es la parte también divertida de hacerlo así y entonces pues eso lo que había pensado es mantener esos trozos de stream de reacción en las que yo digo algo que puedo aportar algo y dejarlos aquí en el vídeo entero ahora bien puede ser que este formato funcione puede ser que a lo mejor funcione y os guste pero que YouTube me lo tire aunque no sea el capítulo entero así que vamos a probar ¿vale? vamos a probar si vemos que YouTube me los tira no quiero tirar todo el esfuerzo por el suelo ¿no? de editar los vídeos y poder traerlos así que haré lo que hacía antes ¿vale? así que si de repente la dinámica de los de las reviews de Asking of Afection cambia es por eso entonces después de esta super hiper mega introducción que lo siento que sea tan larga voy a poneros ya el stream los trocitos en los que comenté algo ¿vale? pensad que en ese momento para nada para nada para nada me había surgido la idea de grabarlo para YouTube así que me veréis comentar con la gente me veréis un poco pues que no tiene mucho sentido en el tema de YouTube ¿vale? pero es el mundo del stream y también antes de nada quiero deciros que me lo habéis preguntado mucho ¿vale? entonces yo no hablo lengua de signos mis padres no lo hablan entre ellos mi madre se quedó sorda con tres añitos ¿vale? por una meningitis que tuvo y entonces le provocó pues una fiebre super alta y al final pues acabaron pues como reventándole los tímpanos así como muy a grosso modo ¿vale? y mi padre en cambio se quedó sordo con 15 años a raíz de un montón de infecciones que tuvo que tuvo que ir haciendo tandas de antibióticos que en ese momento era como hoy en día la moxicilina que se receta como un antibiótico genérico ¿no? y que en ese momento no se sabía pero que eran ototóxicos y ototóxicos significan que afectan al oído a las células del oído así que no tiene nada que ver el momento y la infancia y la vivencia de mi madre con la de mi padre y por ello ellos no se han comunicado nunca en lengua de signos porque mi madre sí la aprendió pero la habla con las personas sordas que conoce de la infancia y mi padre nunca la aprendió porque en cambio mi padre pues ya era adolescente ya tiene otra manera de hablar y otra manera de comunicarse y ellos se leen los labios mutuamente y ya está y de igual manera conmigo así que es algo de lo cual me arrepiento mucho porque siempre me hubiera encantado aprenderlo pero sí que es cierto que nunca he tenido problemas para comunicarme con una persona sorda por lo tanto por esa parte sobre todo porque soy enfermera y me las encuentro muchas veces en el hospital por esa parte pues me siento un poco satisfecha de poder pues hacerlo aunque no sepa y partiendo de ahí creo que ya ese es un poco el resumen seguramente saldrán muchos temas y los iremos tratando así que bueno espero que os guste mucho lo empiezo con muchísima ilusión y aquí os lo dejo así se escucha la vida eh para ellos yo es que voy a llorar si habéis una cosa si es que ¿veis? silencio todo porque a mi pobrecita es duro eh porque mi madre siempre es muy desconfiada ella siempre piensa que la gente habla mal de ella si se cruzan la calle con alguien y son dos personas que se están riendo y la miran se piensa que se ríen de ella el mundo es muy diferente para ellos bueno aquí supongo que le habrá dicho no oigo lo siento hay cosas que ¿ves? no puedo oír hay cosas que sí que entiendo pero claro habrá muchas cosas que no entiendo y que que además son diferentes por el idioma mi madre y yo hablamos con con esto con lectura labial lo que no sé si ella puede hablar o no porque hay un tópico que las personas sordas son sordomudas siempre se le llama sordomuda mi madre siempre le decían eso y a ella le da mucha rabia y las personas sordas no son mudas puede ser que sí que lo sean sí pero muchas de las personas sordas lo que les pasa es que les da vergüenza hablar porque ellos no saben hablar sino que emiten sonidos pero no porque sean mudos en cambio mi madre sí que habla no tan bien como habla mi padre porque mi padre sí que no solo con 15 años y mi madre con 3 no es lo mismo me alarma con vibración mi tío por ejemplo tiene el timbre asociado a las luces cuando le pican al timbre se le apagan y se le encienden las luces con los aparatos normalmente lo que suelen oír son ruidos muy fuertes gritos voces muy muy agudas las graves no las agudas sí pero pitos como por ejemplo el microondas o cosas así eso no ¿veis? esto sí que me ha sorprendido esto sí que me ha sorprendido verlo no pensé que que lo pondría no lo habéis visto pero en el recuadro ponía eso significa que me gusta lo de molarme eso es algo que le pasa mucho a las personas sordas por eso yo a mi madre cuando le escribo si me veis a escribirla no le escribo igual que una frase entera a una persona normal sino que le escribo pues quitando cosas porque un poco como si fuera indiano porque ellas las frases hechas palabras como volar cosas así no las entienden esto sí que lo veo más raro ¿veis? que su madre si es su madre le hable como para que lea los labios ella sepa leer los labios pero su madre no sepa el lenguaje de signos para hablar con ella pero lo raro es que su madre si ella no tiene otra manera de comunicarse con ella no lo haya aprendido no sé eso que le hable con los carteles lo veo un poco raro o igual lo explican es que claro le dije las palabras ingles y animan ahhh jajaja ahhh bien ahora me hable bien mi madre en su casa me hable bien de seguro jajajaja esto lo hacen mucho se sienten muy por debajo que no podría estar con alguien así que duro eh a ver esto en otro socio nos habría dicho bueno ya se está haciendo el héroe pero es que ella no le oye es que lo que ha hecho es salvarle de verdad yo mi madre siempre la cojo demasiado directo se ha pasado 8 pueblos es que yo veo esto y digo ya está es el tímido que lo va a romper el corazón ay no nos acaban de conocer en plan pero ay vale si no lo voy a romper pero claro yo yo la banda de 16 años habría dicho ahhh pero yo ahora era con mis 27 pues como que no es un sojo ya 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 pero se ha pasado muy directo no porque hace desconfiar hasta aquí la reacción chicos espero que os haya gustado mucho como veis yo lo estoy disfrutando bastante tengo muchas muchas cosas que me gustaría añadir y comentar pero creo que vamos a ir haciendo a medida que vayamos viendo los capítulos en el stream si os queréis unir normalmente lo suelo hacer cada martes por la tarde vale y vemos solo leveling a sign of affection a un exorcist y barn the witch que son los animes que estamos viendo vale ahora estamos justo de inicio así que estamos un poco ahí intentando cogernos al día pero más o menos eso será vale y tenéis todos los enlaces aquí abajo en la descripción si os queréis unir y si no pues eso seguiré subiendo las reviews por aquí y tengo muchas muchas ganas la verdad de saber que se han parecido así que nada os dejo este vídeo y enseguida mañana pasado subiré la segunda parte el segundo capítulo que los quiero subir bien seguidos y será lo mismo así que nada espero que os guste muchísimo mua y y y y y y Gracias por ver el video.